Recuerda que mucha gente ha muerto por problemas médicos que no pudieron llegar a tiempo los servicios médicos. Terminaron aislados. Y cada rato se están dando informes de personas que están en sitios aislados, entonces van y los rescatan. En este mismo cuarto, yo lo tenía. En una cama de exposición del auspicio, aquí, entonces ahí yo tenía esa camita para los que lo tenían que cuidar, la hija, yo, mayormente lo tuve yo ahí, y los hijos, entonces pues aquí se mantuvo. Bueno, en ese momento estaba, se fue todo. Yo escuchaba todo, volar, sin volar.